Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Escuela Nacional de Lechería Sustentable, ubicada en Jalisco, busca ser un centro de investigación y aprendizaje para fortalecer a este sector primario, haciendo alianzas estratégicas con la Secretaría de Agricultura del Estado, los ganaderos, la industria y los académicos. Después de una reunión entre la ganadería de Paraguay y el USDA, se aseguró que las perspectivas para exportar carne de res hacia Estados Unidos son positivas. Les seguirían mercados como el mexicano, Canadá, Japón y Corea del Sur. La FAO reportó que durante mayo los precios internacionales de los cárnicos cifraron un nuevo máximo histórico tras un aumento del 0.5% sobre los registros de abril. Para la carne de res, el escenario se mantuvo estable gracias a un consumo elevado y la solvencia de mercados como el de Brasil y Oceanía. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelaron que luego del crecimiento en el PIB agroalimentario, registrado en los tres primeros meses del año, se reportó un valor total para el sector primario que se acercó a los 575 mil millones de pesos. Cifras de la consultora dirigida por Juan Carlos Anaya indicaron que las importaciones cárnicas de res, cerdo y pollo cerraron hasta abril con un alza de más del 5%, reportando algo cercano a las 810 mil toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias.